En 2014, República Dominicana ocupa el puesto como el tercer país de Centroamérica y el Caribe con mayor tasa de feminicidios, cerrando el mes de octubre del presente 2017 con 170 asesinatos de mujeres a causa de violencia de género. Entre los años 2005 y 2016 hubo 1.166 casos de feminicidios en el país. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!